Cada paciente tiene una manera de expresar su patología, sus dolencias y desde la primera sesión que le puse el dispositivo NESA, me decía que le iba muy bien, que de repente se notaba muy calmada, muy relajada e incluso había momentos en sesiones que le tenía que despertar. Soy Juan Muro Zabaleta, fisioterapeuta y director de Sport Performance Clinic y os voy a presentar el caso de Maribel, una empresaria con patología muy frecuente que vemos en consulta. Todos los fisioterapeutas como puede ser una cervicobrachialgia, con problemas de cadera porque también hace deporte, con problemas lumbares y que bueno que vino a acudir a la clínica para tratarse de esa patología del aparato locomotor. Yo desde mi evaluación, valoración inicial, considero que dentro de esos problemas que tiene de cervicales, de lumbares y de cadera, además presenta un cuadro como empresaria que es un cuadro de estrés, de ansiedad por la forma en la cual se dirige a mí, cómo hablamos, cómo establecemos la primera sesión clínica y automáticamente lo que en mi razonamiento clínico como fisioterapeuta, lo que pienso es que realmente en este caso el dispositivo NESA me va a ayudar como terapia activa y así fue durante todo el proceso que duró en ese momento el tratamiento de Maribel y nos ayudó mucho a solucionar sus problemas de estrés, de ansiedad y también sus problemas cervicales y lumbares. A la vez que hacía otro tipo de técnicas con la paciente pues lo que hice fue el dispositivo fundamentalmente intenté normalizar el sistema nervioso autónomo tanto con el programa 1 como el programa 7 y es una persona que pues bueno cada paciente tiene una manera de expresar su patología, sus dolencias y desde la primera sesión que le puse el dispositivo NESA me decía que le iba muy bien, que de repente se notaba muy calmada, muy relajada hasta el punto de que en las sesiones, en las primeras sesiones ella me hablaba mucho durante la sesión hasta que a partir de la tercera o cuarta sesión la paciente se dejó dejaba de hablar, se quedaba totalmente en un sueño superficial, totalmente relajada e incluso había momentos en sesiones que le tenía que despertar cuando terminaba la sesión, entonces me decía que eso que ya en cuanto me dijo que notaba una mejoría muy importante con la tecnología NESA.